Hola, ¿Qué tal? Amigas, amigos, sí, ya está aquí la información y es que los empresarios no se quieren quedar fuera del rescate. Aquí están los datos, aquí tengo por qué tienen lanzado a Carlos Loret, que en su vida se ha visto como training top, que ni son muchos. También manejaron otra otro tema relacionado con Denise Dresser, que parece se molestó mucho porque le dijeron so pilota. Bueno, pues eso de andar contando los muertos es como de carroña, ¿Eh? En una situación que no llega a pasar a los índices que ellos quisieran. No se ha puesto a pensar Denise Dresser, Carlos Loret, los mismos empresarios que se niegan a pagar impuestos porque esa es la verdad, se niegan a pagarle a los trabajadores porque esa es la verdad. Se acostumbraron a aprovechar al máximo estas crisis o estas situaciones de emergencia en el país para que los rescataran y se fueran con los bolsillos llenos de dinero. Es increíble el nivel de descomposición empresarial, ¿Dónde queda aquel sector de empresarios con dimensión social? Es grave de pico, no hay. Ellos tienen billete y se lo quieren tumbar al gobierno federal y no quieren pagar impuestos y no quieren pagar impuestos sobre la renta. Y en situaciones como la que atraviesa el país, creo que lo más, lo más perverso que puede haber es tergiversar la información, torcer, pues, la información para que no se entienda o se entienda según los intereses de los propios empresarios. Bueno, todavía saca Loret la carta de que le mandó la mamá de Joaquín Guzmán al presidente Andrés Manuel. Sí, de aquel saludo que salió una foto atrás de un médico que vociferó primero Felipe Calderón y después todos sus huestes de de bots. Hacen mucho ruido, pero están muy huecos porque son pocos. Eso es real, eso es una realidad. Ahora, ¿cuál es la situación real de los empresarios? Claro que hay empresarios, hay de empresarios a empresarios. ¿Usted cree que Aeroméxico con todo lo que le dieron y con todo lo que ha ganado no complete? ¿Usted cree que los pequeños empresarios? Yo estoy de acuerdo que quienes aquellas personas, aquellas personas que trabajan por su cuenta, que tienen sus pequeños negocios, deben ser respaldados. Hacia ellos va el apoyo. No hay rescates, no hay fuga a prueba, ni modo, no están los tiempos del preanato. Ahí van a esperar un buen rato porque la de hecho la la o sea la la línea que marca el presidente de la república es no hay no hay condonación de impuestos, exención de impuestos. Hoy se reunieron los del consejo coordinador empresarial con el presidente Andrés Manuel, hoy por mediodía, más tarde tendremos la información. Seguramente plantean los puntos, extender, ellos no quieren que les condonen, que los extiendan solamente los impuestos, las fechas, prorrogarlas, es decir, hacerlas más largas. Pero por lo pronto, los empresarios que andan, que no los calienta ni el sol, han sacado pues a su Lord Montajes, como han sacado a Denise Dresser, que anda muy molesta, porque le dijeron sopilota, con justa razón, como manejar lo que ella quiere, una proyección de muertes, si se trata de proyectar un sería cómo evitar la pandemia, cómo evitar los problemas al país, no cuántos muertos tenemos que contar, si no estamos en Italia, estamos en México, en México, y como ya no gobierna el plenato, y no habrá pues el rescate bancario, el rescate a los empresarios, se pusieron como loquitos. Aquí está toda la información, lanzaron a sus huestes, menos mal que solo es en redes sociales, no hay nada extraordinario, nada. Por aquí les enmiendan la plana, por aquí el presidente también dice lo suyo. Aquí le traigo toda la información para que vea cómo están lanzados, metieron toda la carne al asador, porque ya es este domingo, cuando el presidente Andrés Manuel dará a conocer las medidas del billete, o sea, de lo que va a manejar el gobierno federal para apoyar a lo que son los pequeños empresarios, ellos, a ellos sí los van a apoyar, no a quienes a fuerzas quieren sacar dinero, quieren sacar tajada de esta situación del COVID diecinueve, que se está manejando de manera correcta, pero vayamos, vayamos a los hechos, vayamos a la información, esto lo manejó Mario Cortés, mire marco cortés, representan más del 40% de todo el presupuesto anual del gobierno federal, un plan de rescate sin precedentes en la historia de posguerra de Alemania. Yo proponeré una serie de medidas fiscales, budgéticas, que permitan definir un plan de relance europeo. Lo que sí ha detallado hoy Putin, para que todo el mundo esté tranquilo, es un importante plan de apoyo económico, con vacaciones fiscales a las pequeñas y medianas empresas. Estamos buscando enviar cheques a los americanos inmediatamente. Las medidas que anunciamos hoy proporcionarán más de 27 millones de dólares. Hoy anunciamos un nuevo plan de fortalecimiento de nuestra economía frente a la crisis del coronavirus. Y hemos decidido suspender el pago de la cuota de energía eléctrica por tres meses, suspender el pago de la cuota de agua por tres meses. Reducción de impuestos, no. Pero, eso sí, la misma política fiscal. Es muy sencillo. Que no se pague el impuesto sobre la renta. ¿Qué va a significar eso? Menos ingresos. ¿Y de dónde vamos a sacar? No habrá condonación de impuestos ni a empresas. Tampoco habrá prórrogas para el pago de servicios o impuestos, ni para entregar declaraciones fiscales. Presidente, sobre los estímulos fiscales para empresas. No están contemplados. Yo confío que vamos a lograr una recuperación económica pronta. Frente a la crisis, subsidios fiscales, salvamentos, rescates. Ya no. Que se cancelen o que se pospongan proyectos como el aeropuerto, la refinería, el Tren Maya, que son proyectos que apenas van iniciando, que tienen una gran cantidad de recursos y que estos se enfoquen a lo prioritario. Cuide la vida y cuide el ingreso de las familias mexicanas. Pues no podía ser de otros. Ellos quieren que los empresarios no sufran, que la lleve el pueblo, como siempre. Los países latinoamericanos a los que hace referencia Marco Cortés, ahí está el truco, son de los que se van a endeudar con miles de millones. Pues así lo hizo Felipe Calderón con la influencia H1N1. Así lo hizo Peña Nieto y no hubo ningún tipo de epidemia, ningún brote, ningún problema de esta naturaleza. Lanzaron a, le decía y le comentaba que lanzaron en, bueno, creo que estuvo en tendencia un rato y ya no está así. Pero esto fue lo que, parte de lo que movieron hoy los empresarios para tratar de hacerle dar para atrás al presidente con sus decisiones. Escuche. Vamos a seguir pagando, pero hay que decirlo también, durante los 60 días no nos va a ingresar un solo peso al restaurante y sin embargo nosotros vamos a seguir pagando impuestos sobre la renta, impuestos sobre nómina, seguro social, infonavit, luz y agua potable. Vale la pena que el gobierno, señor presidente, voltee a ver a los microempresarios y de alguna forma vea cómo se puede compensar. Al final del día todo lo que el gobierno reparte y todo lo que el gobierno gasta es porque muchos como nosotros pagamos nuestros impuestos a tiempo. Vale la pena que nos dé la mano, señor presidente, no solamente como lo hizo en Sinaloa, dele la mano también a los buenos empresarios. Nosotros también generamos riqueza para México, por cierto, riqueza de la buena. Vamos a seguir pagando, pero hay que decirlo. ¿Y cuál será la riqueza de la mala? ¿Será la que generaron personajes como Claudio X. González, como los mismos chayoteros como Loret? Porque esto lo movió Loret en así las cosas. Quiero escuchar a los empresarios. No, pues eso es lo que quieren, de eso piden sus limonas, hasta brincan de gusto. Y sin embargo, ¿a qué referencia fue todo esto? A esto, porque así lo movió Loret, le digo, quiero escuchar la carta. Y aquí está la carta. Aquí está la carta, ya se ha dado a conocer. ¿Qué es lo que dicen que nos apoyen, que en España, que en Italia? A ver, los países de primer mundo no tienen tantos antecedentes de corrupción e impunidad como en este país. Eso debe quedar claro. No tenemos la capacidad económica ni de Estados Unidos, ni de Italia, ni de Alemania, ni de China. O sea, eso debe quedar claro. Que los países latinoamericanos, no. Estos lo que quieren es que se cancelen todas las obras del gobierno y que le den el dinero a los empresarios. No, pues eso era con el preanato. En todo caso estaríamos donde mismo. Y aparte, fíjese usted lo que lo que le molestó tanto a pues a Denise Dresser cuando la llamaron su pilota y eso sí la molestó. Aquí tiene usted el tuit. A ver, espérenme. ¿Dónde está Denise Dresser? Aquí está. El presidente López Obrador llama a la unidad, pero sigue atacando, descalificando, comportándose como un político rijoso y no como un estadista en tiempos de crisis. Sigue embistiendo a medios empresarios, adversarios, gobernadores, cuando el verdadero enemigo es el coronavirus. Ya se imaginará. Ahí la tiene a Denise Dresser. Así le ha ido. ¿Quieres otro tuit? ¿Quieres otro ruido? Todo esto se ha movido porque los empresarios quieren hacer esto, el ruido. Escucha. Amarillista, nuestros adversarios, la prensa amarillista, nuestros adversarios que todavía no ayudan porque los domina el odio. Tienen que, digamos, cuántos muertos. Ayer estaba yo viendo un mensaje de una periodista pidiendo pidiendo que, digamos, cuántos muertos van a haber. Esto me hace pensar y es posible decir que estamos también viviendo en temporada de sopilotes. Ojalá y esa actitud cambie. Y mire que le digo la verdad, no es para tanto, pero tiene tres mil tuits y está así, ¿entendés? Así las cosas con lo verdadero. Pues no dice gran cosa. En todo caso, déjeme, le presento esta de este, él es Abraham Mendieta, sí, sí, él es Abraham Mendieta y habla de al respecto también. A ver, Abraham, suéltate. Un médico que se dedica a salvar vidas en las zonas rurales de los distintos municipios de Sinaloa es acusado de narcotraficante. Por un tipo que sí tenía narcotraficantes en su equipo de trabajo, en su gabinete presidencial. Y es que estos días vimos la bajeza de Felipe Calderón, quien acusó a un médico sinaloese de ser hermano del Chapo Guzmán, con la única prueba de que el señor también tenía bigote. Es increíble el nivel de sí mismo hipocresía. En un momento difícil, además, para el pueblo mexicano que está afrontando la pandemia del coronavirus. Qué patético y qué triste que te tenga que llamar la atención el presidente López Obrador en plena situación de emergencia social, por tus mentiras, por tus difamaciones y qué patético insultar y atacar al personal sanitario, simple y llanamente, para atacar al presidente López Obrador. Y es que Felipe Calderón no lo pudo hacer, sin querer. No fue un error. Porque si alguien conoce a todos y cada uno de los narcotraficantes de este país, y ha estado muy cerquita de ellos, es él. Bueno, a ver, a ver, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, aquí tiene, empresarios presentan en Palacio Nacional propuestas de reactivación ante emergencia por coronavirus. Los empresarios ya acudieron. También le presentaba, ah, pues aquí no, no había nada. Bueno, acá, la crisis de Aeroméxico, pérdidas netas superadas, superarán los dos mil millones en el segundo trimestre. Este es de Aeroméxico, o sea, quieren que lo salven. Y el diario Récord, que era el que estaba buscando acá, terminó su tiraje, cierra, finalmente el diario Récord. Están en quiebra, obvio, estos empresarios no saben navegar en aguas turbulentas si no es con la ayuda del gobierno federal. Lástima, Margarito, será para la otra. En esta ocasión, el apoyo es a los que menos tienen, no a los siempre machuchones, sinvergüenzas, empresarios sin dimensión social que mandan a sus empleados despedidos o los mandan a descansar sin sueldo. Esas en mi rancho se llaman de otra manera. No es correcto, no es moral y ni siquiera es humano. Amigas, amigos, están informados aquí en ACM Canal 54, su canal, con su amigo Albino Córdoba. Las espero, los espero en la próxima. Órale, pues, aquí les dejo dos videos. Nos vemos, nos vemos.